Y bueno mis preciosas, aquí estoy hoy porque les quiero hacer un videito de algunas cosas que he comprado Y este video serán productos para niños, o sea para mi bebé y esas cosas Si a alguna chica no le interesa el tema o algo así, lo digo desde un principio para que sepa de qué se trata Aunque lo van a ver en el título Entonces chicas, he comprado algunas cosas para la nena, he cambiado de productos y me está yendo muy bien Les voy a enseñar desde pañales hasta cositas de comer, de tomar y esas cosas Y biberones, que le he comprado nuevo Porque lo he necesitado para el Kinagripen, que es en el cuido, donde lo están cuidando Entonces vamos a empezar Yo estuve en DM y le compré varios pomito o pecha Que aquí se dice en pecha, que es para beber su juguito, agua y eso Este lo usó una sola vez Es para 12 meses, por eso se lo compré Entonces ya yo le quité el plastiquito y todas esas cosas porque lo necesitaba Y entonces se lo di a que lo probara Pero al final, ella como que no da pies con bola Eso quiere decir que se le hace un poquito muy difícil para ella Y tuve que comprar otro Bueno, este es de Avent Ustedes saben que yo eliminé todos los biberones al principio que había comprado Y solamente utilizo la marca Avent Me gusta mucho la marca de Avent, es muy buena Todo lo que he comprado hasta ahora, desde biberoncitos, tetos y todas esas cosas Me ha súper encantado, ¿por qué? Porque tiene una buena calidad Es un poco más caro que las otras, sí Pero vale la pena porque lo vas a tener todo el tiempo que tu nene lo necesite No se te va a romper las teteras ni nada de eso Porque las teteras son buenísimas, ¿no? Y los biberones ni se diga Entonces, ¿ven? Es de Avent Es así Aquí ella lo puede coger para tomar Entonces, ¿qué función tiene esto? Que este me costó 12 euros O un poquito más De verdad no me recuerdo muy bien Pero fue más o menos el precio No lo veo tan caro, así que digamos Para la marca que es, no Entonces, es así ¿No? Tiene hasta 200 mililitros Que creo que es suficiente para lo que es jugo y esas cosas Tiene esta tapita aquí ¿Ven? Se puso silicona Entonces, tiene esta función aquí, así Tiene un gummy Y lo bueno de este pecha No sé cómo se le dice en español Es que cuando se puede Él puede botar jugo Alrededor de la De la teterita esta, ¿no? Pero nada más funciona Cuando ella ponga Lo que son los labios aquí Y a donde ella pega los labios Entonces que sale el jugo Si lo pega aquí También se puede salir O sea, ¿no? Esa es la función que tiene Es muy bueno Es fácil de limpiar Aquí dice también Miren si es todavía nuevecito Que todavía tiene la pequetita aquí, ¿no? Ahí te dice bien bien Cómo puedes afar la tetera Y la puedes lavar O sea, tiene buena calidad Fue carita Y a mi mamá no le gusta Porque ella como no lo comprende Pues entonces Ella dice Ay, no le dejes el pecha Porque me bota mucho jugo En la casa Y me hace mucho enfango Ustedes saben Se llama pomo Pomito Bueno, pomito Eso yo no lo veo como pomito Viverón Viverón tampoco Porque no tiene tetera Pero bueno Bueno, pomo Pecha Pecha Es en alemán Bueno, ustedes me dirán Pero da igual Es buenísimo Y sí, es a partir de los 12 meses Pero llega todavía No, como que no No lo comprende muy bien Entonces le compré otro Que lo trae hoy En su carpeta, ¿no? En su mochilita Y también me costó Como los 10 euros El otro que le compré Y ese era para 8 meses Niño, para 8 meses Pero ella como que Se le hace más fácil Entonces este yo lo voy a guardar Que Hasta que ella Comprenda O sepa, ¿no? Y no me bote tanto refresco A ver Este es el plastiquito del otro No era de 8 meses Era de 6 meses ¿No? 6 meses A partir de los 6 meses Pero bueno Si a ella le funciona Pues yo contenta Y dice mi mamá Que esa es la niña de los pomos Porque tiene muchísimos pomitos Y todas esas cosas Ahora voy a eliminar muchos Que no sean Que no los necesiten, ¿no? O guardarlo para Próximo niño O para cuando mis hermanas Tengan su bebé Entonces Estuve en DM Y le compré Estas cositas así Son como unas tableticas De Yo les voy a enseñar Son estos Los venden en realidad Para así Para las mayores también Pero este es para bebé Es como Varias frutas ¿No? Se los voy a abrir Porque de verdad que Esto yo no sé Cómo se le dice Tampoco en español Es así ¿Ve? Es como que Prest Ahí Y entonces A ella le está Súper encantando ¿Qué pasa? Esto contiene El que yo lo compré Contiene Fresa Y manzana La manzana La manzana Es muy buena Para la digestión Ella cuando come manzana Yo solo doy Con su cáscara Y todo Y a ella le funciona Muy bien La hace Hacer del dos Y veo Que le funciona Entonces yo le compro Cositas Que contenga Manzana Y esas frutas Así que la ayuda A hacer del dos Para que se le haga Más fácil Ahora hace Muchos calores Y todas esas cosas Los niños Acostuman a estreñirse Ustedes saben Que mi nena Tiene problemita Con eso Para las chicas Que me estén viendo Que tengan ese problema De estreñimiento Yo tengo un video En mi canal Que hablo Sobre ese tema Y sobre los medicamentos Que le estuve dando A mi bebé Por si les interesa Les voy a dejar El link aquí En este video Directamente al video Que yo hablo Sobre ese tema Entonces chicas Es esto así Huele riquísimo Es carito Pero a Yadita Le gusta Y a mi también Porque yo lo probé Porque bueno Yo digo que Lo que yo le doy A mi niña Tengo que probarlo Yo también O sea Para saber Que le estoy dando Y es rico Entonces este Ven Ahí se soltaron Porque se rompió El plastiquito Pero fue este Este es de la marca Hip Me encanta La marca Hip Ven Por si Le interesa Pueden mirar En DM Este cuesta Dos euros Y pico Dos euros Y algo Y trae Diez Diez Mini Mini Früchtefreunde Se llama Así esto Y este Y este es de Himbear Entonces Me ha encantado Y por eso Solo seguiré Comprando a la nena Mientras que Le siga gustando Entonces le compré Otro Que este también Me costó Algunos dos euros Y tanto Es de Frustpad Trae seis Riegel Tiene seis Tableticas así ¿No? Y les voy a enseñar Es así Miren Y entonces Este Contiene también Manzana Y Este es de Fresa Ven Aquí está la Fresita Y aquí está La manzanita A ella Le encanta Todas esas Cosas Este es de Bio Es muy bueno A mi me gusta Comprar las Cositas a ella También de Bio Al igual que a Mi niño Justin Me gusta Comprar las Cosas Buenas Para ello Entonces le compré Jugo Que estos vienen En cristales Pero lo compré En DM Son muy ricos Porque me recuerda Cuando mi mamá Se lo compraba A las niñas A Karelita A Angelina Y Ailín Entonces Ellas tomaban Muchos de estos Jugo De alete Mi mamá Compraba hasta La leche de alete Y bueno Esto es a partir De los seis meses Pero bueno Yaira ya tiene Quince meses Por lo tanto Puede tomar Así estos juguitos Yo se los sigo Dando aunque sea Para niños chiquitos Pero bueno Me gusta darle Sus gustos A ella Ven Le compré Dos Del mismo sabor Porque había De carote Que es Zanahoria Pero la zanahoria Es triñe Entonces mi nena No puede tomar Cualquier tipo de jugo Ni de zanahoria Ni de banana Y todas esas cosas No se lo doy ¿No? A ella le gusta Beber mucha agua Pero agua con gas Yo le doy De las dos Para que ella Vaya probando Las Sin Kohlensolid Que es gas Pero a ella Prefiere la de gas Y toma muchísima agua Eso es bueno Porque ahora Hace muchas calores Tenemos 35 grados En estos momentos Y bueno Para ser Alemania Hace calor Entonces El calor de aquí Es peor Que hasta en Cuba Digo yo Porque es un calor Extraño Es como que Como que paralizado Todo No hay aire No hay nada Y no sé Me No me gusta De que Yairita Este Tomando tanto jugo Tampoco Porque eso No quita la sed Entonces me gusta Darle mucha agua Ella salió A su abuela Y al papá Porque Yo tomarme agua Es cuando tengo Bastante sed O Si no con sabor Lo mezclo con algún juguito Y esas cosas Pero como que No me baja el agua Y bueno Por eso Le compré Estos dos Estos son ¿Cuántos mililitros tiene? Tiene unos cuantos 750 mililitros Y es súper rico Es como así Como tipo Pulpos Así como Me recuerdan Todo a la Al pulpo de De mango Allá en Cuba Que rico Me fascina Entonces Estos dos Se los compré A ella Y bueno Ya ustedes saben Siempre le compro Cositas también Que es de Adfit Esta va a partir De los cuatro meses Y es de Baby Love ¿No? Porque este es A ver ¿Cuántos por ciento? 100% Bio Saft Y no es Puro Puro no es ¿No? Pero no fuera Tampoco Nada malo Porque yo le echo Un poquito de agua Y ya ¿No? Los precios De estos No se los puedo Decir muy bien Pero me recuerdo Si estoy bien Son como algunos Casi dos euros Este juguito Y así ¿No? Este es más barato Porque es de Baby Love Pero Son buenísimos Me gustan muchísimo Entonces Aquí abrí Un Un paquetico Compré Este Paquete De Pampers Estoy comprando Pampers Y Hip Ya no compro Baby Love Porque Baby Love Es un poco más económica No es mala No es mala No voy a decir que es mala Porque la estuve usando un tiempo Pero Ya que la estuve usando un tiempo No me gustó Me dejó de gustar Vamos a decirlo así Entonces Estoy probando Me compré Estas Y las estoy probando Desde hace rato Para poder hablar De verdad Si me gusta o no O no Si las recomiendo Pues yo las recomiendo En realidad Estas son Bastante mojaditas Yo las cojo sin alcohol Porque bueno Si a la nena Por ejemplo Le pasa de que se le queme Un poquito el popo Se le ponga rojito Eso de alcohol Le arde O en la Intimperage ¿No? En la parte de Intim Entonces Las cojo sin alcohol Y sin ningún tipo de Olores extraños Y esas cosas Y perfumes Y eso Yo las cojo natural Ahí Trae Cinco paquetes Más te regalan Un paquete Esto Por esto Cada uno Tú pagas como Seis o más Seis euros y pico Casi siete Porque bueno La marca Pampers En todos los lados Es un poco más cara Pero vale la pena Son súper Suavecitas Huelen Muy bien Huelen a bebé Así Ven Entonces Se mantienen Mojaditas No vas a tocarte Un papelito Seco Como los baby love Me pasaba Entonces yo digo O sea Me estoy ahorrando Un poco En comprando Baby love Pero se me secan Entonces no me da gracia Prefiero entonces Gastar un poco más Pero yo sé que entonces Tengo estas Que están mojaditas Y eso Entonces cuando yo la limpio Se me hacen más fácil Porque están mojaditas ¿No? Entonces Estas son súper mojaditas Las dos son buenísimas Las voy a seguir comprando Estas Dos marcas Me quedaré con estas dos marcas Ya cuando vea Por ejemplo La marca De Pampers Que esté rebajada Pues así como En una acción así La compro Si veo que esta está rebajada Pues compro esta Pero las dos me gustan Ven Esta trae cuatro Y es un pack Así como que Como que tú te ahorras algo ¿No? Como que los puedes comprar Sueltos Pero sale más caro Entonces Este Es súper riquitas Así no sé O sea es para cualquier tipo De piel ¿No? Y Me ha ido muy bien No tengo ninguna queja De estas dos marcas Así que Estas son caritas también Más o menos El precio de esta Pero esta sale un poquito Más cara Que más compré Yo también usaba Los pañales de Baby Love Desde que mi niña nació Entonces chicas Los pañales de Baby Love Me fue bien Mientras que la niña Era más pequeña Porque Hacía pipi Hacía menos pipi ¿No? Pues una cosa Normal Ahora ella está grande Toma más bebida Hace calor Y todas esas cosas Por lo tanto Los pañales se llenan Súper rápido Pero si el pañal No tiene muy O sea No son como Por ejemplo Los de Pampers Pues entonces Se te llenan Más rápido Y se te sale El pipi Porque eso Vamos a decir Yo no sé Por lo menos A mí me ha pasado Y no es que yo Deje a mi niña Al dientro con pañal Ni nada de eso Eso es mentira Porque yo soy muy Quiquillosa Con mis niños Y pues nada Hasta yo le cambiaba A la niña El pañal Y entonces Me mojaba La camita de ella Entonces yo dije No Voy a probar Con otro pañal Y empecé a comprar Desde hace un tiempo Para acá Es el de Pampers Que ahora Están vendiendo Estos jumbo Estos jumbo pack Y por eso He aprovechado Compré dos paquetes Uno para mi mamá Para arriba Y uno para aquí Que le traen 72 pañales Estos son un poquito Más grandes De los que ella Normal debería De llevar Ella Yo lo compré De 11 a 25 kilos ¿No? Que son 24 a 55 libras Madre lo dice ¿No? Y es el número 5 Normalmente Yo le Ya yo se los probé Y todas esas cosas Le viniera bien También un número 4 Pero bueno No me gusta Que ande apretada Y pues nada Con estos Chicas Mira Yo la cambio Y yo la voy chequeando Cada vez que le doy Dando leche Porque ella toma leche Por las noches Y yo a ella Mientras que ella quiera leche Yo le voy a dar leche Porque bueno ¿Por qué no? Ya cuando ella No quiera beber tanto Ella no quiere más leche Pues ya Ok Pero mientras que mi niña Quiera beber dos veces En la noche Leche Pues Que beba Que engorde Que no Ya ustedes saben Y por lo tanto Yo la chequeo por las noches Ya yo sé Cuando la voy a cambiar Y con estos pañales No necesitas cambiar Las dos y tres veces En la noche Y con los otros pañales Si era el caso Que si yo no estaba Chequeando constantemente Pues entonces Se le salía el pipi ¿No? Y por lo tanto Me quedo con los Pampers Estoy muy contenta Me ha ido muy bien No tengo ningún tipo De quejas Y aquí yo abrí Porque le llevé hoy Un poquito a la escuela Y miren Que motivos más preciosos Se le ve preciosos Esos pañales A la nena Ven Trae unos motivos Hermosos Y miren Trae una trigueñita Y Como yaidita Preciosa Siempre ponen unos niños Así como De colorcito En lo que es En los pañales de Pembro Casi siempre Tienen niñitos así De colorcito ¿No? Preciosos Y pues nada Por este Pagué Diecinueve Bueno Casi los veinte euros Por setenta y dos pañales ¿No? Y es un jumbo pack Así ¿No? Entonces Eso Eso fue lo que compré Para yaidita ¿Qué más compré? Que se me haya olvidado Bueno El otro El otro No se lo puedo enseñar Pero yo seguro Seguro que lo han visto En los videoblogs Y esta es súper bueno Me encanta Entonces La carpeta Todavía no se lo he enseñado Ya ya la usó Porque bueno La necesitaba Se me Se me rompió Una que traje de Cuba Y ahí Bueno Imagínense Tenía ocho años Esa carpetica Que la tengo aquí Que dice Cuba Yo se lo compré A Justin Pero Justin No la usó Casimente Y la vez Se la dejó A la niña Pues entonces Parece que los niños Allí Los nenes Jugando Y eso Se rompió Y bueno Le compré una nueva De Mickey Mouse A la nena Preciosa Y pues nada Chicas Espero que les haya gustado Este video Para las mamis Nada Les mando Un fuerte beso Un gran abrazo A todas las mamis Y a todas mis seguidoras Que también me miran Mis videos A pesar de que Por ejemplo Les gustan los maquillajes Y todas esas cosas Les agradezco mucho Sus comentarios Siempre Las quiero mucho De corazón Y ya ustedes saben Aquí me tienen Nuevamente Yo muy contenta De estar aquí Nuevamente con ustedes Y poder compartir Los videos Mio humilde Y miren No me maquillé hoy Pero bueno Hace mucha calor Y pues nada Les voy a grabar Otro video ahora Así que no se me vayan Y les mando Muchos besos Les quiero mucho Y hasta el próximo video Bye Bye